No hay otro jugador que una experiencia de 5 europeos, de jugar en 5 europeos, es el sexto europeo y es un jugador que conoce muy bien utilizar el espacio en la área y es un finalizador, un jugador especial. El foco, la reacción a la pierna, las posiciones defensivas del Cristiano fueron perfectas durante los juegos que jugamos, los últimos 11 juegos, entonces para mí no hay dudas o no hay preocupación. Es importante para mañana, tenemos el Rubén, tenemos el Pep, tenemos el Cristiano que es un juego perfecto para dar minutos, aún no sé del inicio o para terminar, pero con certeza van a tener minutos y hace parte del periodo de preparación. Lo que acontece con torneos europeos, mundiales y que necesitamos avaliar todos los días. Todos los juegos tienen exigencia diferente, el Cris tuvo 51 juegos durante la última época, no tuvo problemas para no jugar todos los juegos, jugar muchas competencias, pero creo que los datos a nivel del clubes son los mismos de la selección. Él mostró que puede jugar juegos cada cuatro días y creo que no hay problema, pero avaliamos eso en tiempo real y en tiempo durante el torneo. ¡Gracias!